Vamos a hablar ahora de los seis proyectos para democratizar la justicia. Tres de ellos serán ingresados hoy al Congreso Nacional. Así será debatido en varios plenarios de comisiones en el Senado Nacional. El próximo martes comenzará a ser debatido en la Cámara de Diputados. Con el ingreso al Congreso de los proyectos para democratizar la justicia, los integrantes de Justicia Legítima se reunieron en la Asociación de Abogados. Allí la Procuradora Gilles Carbó calificó a la familia judicial de oscurantista y servil de los poderosos y acusó al Poder Judicial de legitimar inequidades como las privatizaciones o la dictadura. Las redes de corrupción, las redes de servilismo a los grandes intereses y la consecuente impunidad que es necesaria para que un sistema así pueda prosperar. Y esta impunidad que estuvo últimamente lograda a través de la parálisis del Consejo de Administratura. Por su parte, la Defensora General de la Nación dijo que la democratización de la justicia combate los privilegios de la familia judicial. Me parece que hay una visión equivocada de cuál es la reacción del Poder Judicial. Por supuesto, como todo poder conservador, los movimientos a veces conmocionan. Pero me parece que cuando se vea la utilidad de estas medidas, cuál es el sentido práctico, bueno, creo que la gente de bien, y creo que en el Poder Judicial y en los ministerios públicos hay muchos, la va a tomar bien. Por su parte, el fiscal general, Jorge Aguad, dijo que el debate parlamentario estará cruzado por intereses. Sabemos que va a haber cruzado por intereses que tienen que ver con el poder en juego. Pero, bueno, entiendo yo que lo fundamental es, si no están de acuerdo, seguramente vamos a escuchar y esto va a enriquecer la discusión. Los proyectos ingresados al Congreso son El que reforma el Consejo de la Magistratura El que crea cámaras de casación El que regula las cautelares El proyecto que establece el acceso público a las declaraciones juradas de los jueces El proyecto que habilita el acceso igualitario del personal al Poder Judicial Y el sexto, el que le da publicidad a las decisiones de la Corte Suprema El proyecto del Colegio Público y Abogado de la Capital